La plataforma para la terminación de la carretera Coenca-Sapalma continúa activa y el pasado lunes intentaron acceder a la presidenta de la Junta de Andalucía que visitaba nuestra provincia. Finalmente no pudieron exponerle en persona los argumentos que mueven a este colectivo. Ya que tenemos los canales de Izquierda Unida, que es quien lleva fomento, los tenemos cerrados, ya que Izquierda Unida, como mucha gente ya sabe, que abandonó la plataforma a raíz de toda la fe de la consejera, pues nuestra última esperanza era la presidenta de la Junta de Andalucía para poder hablar con ella y todo esto que te acabo de contar. No fue así, nosotros consideramos que es una falta de respeto a nuestra plataforma y a las comarcas de Guadalhorce y Sierra de las Nieves que se disne recibir a unos representantes elegidos popularmente, en nuestro caso, por la plataforma. Esta carta está basada en otra que la plataforma ya envió el pasado año al vicepresidente Diego Valderas. La intención del colectivo ha sido que los representantes políticos hablen con los ciudadanos que se ven afectados por el incumplimiento de un compromiso que acumula retraso más retraso. Esa carta es una carta muy similar a otra que le dimos en mano al vicepresidente de la Junta, al señor Valderas, hace un año, exactamente el 21 de marzo, hizo un año, donde le pedíamos, bueno, pues le hacíamos patente nuestra indignación por todo lo que estaba pasando en el valle de Guadalhorce, por toda la falta de infraestructura, por todos los problemas que tenemos y que, bueno, pues que la Junta de Andalucía no los solucione. Esa carta se la quedó, nos dijo que nos contestaría y al día de hoy pues no hemos tenido noticias de él. Por otro lado, desde la plataforma se incidió en la importancia de agilizar todos los proyectos que la Junta ha iniciado y que no ha finalizado en la comarca, en particular los relativos al ámbito sanitario. La situación sanitaria de la comarca, la situación de la comarca es tremenda, bueno, no hay más que ir al clínico, ver la situación que hay, los días que tardan en darte una primera visita, el tema de las urgencias del centro de salud de Coim, que la mayoría de las veces que vas por allí, y yo lo puedo dar fe porque me ha pasado, te encuentras que no hay ninguna de las dos ambulancias y tienes que buscarte la vida. En mi vida me he sentido más indignado, más cabreado, más utilizado.